Ahí está el pelotazo para Carranza, llega Simeonato, se equivoca Simeonato, se la regaló a Carranza, por el otro lado está libre Martínez, ahí está Martínez para el segundo, Martínez, 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 gol, gol, de Boca a Manteca, Martínez a los 30 minutos de este primer tiempo, Boca le está ganando a Lanús por 2 a 0.